¿Cuántas veces os ha pasado que vais a hacer una receta de un bizcocho como este que está perfecto y cuando os ponéis a prepararlo siguiendo al pie de la letra de la receta no sale como en el vídeo y se os queda todo hundido por el centro? ¿O cuando queréis cocinar algún plato y os queda seco o sin cocer? Todo esto es debido a la altura que cocinamos y en este vídeo vamos a ver cómo solucionarlo. Hoy veremos cómo hornear y cocinar en las alturas. Comenzaremos con el horneado de pasteles, porque además de seguir la receta y tener las cantidades exactas de los ingredientes debemos tener en cuenta también la altura a la que estamos cocinando. La altitud influye en cómo se comportan cada uno de estos grupos de ingredientes, los reudantes químicos, los líquidos y el azúcar. Vamos a verlo detenidamente. A medida que subimos de altura disminuye la presión atmosférica y los reudantes químicos como la levadura en polvo por lo hornear, el bicarbonato, cremor tártaro, estos ingredientes que se encargan de que las masas se expandan y que quede con una textura ligera y esponjosa, que está genial, tienen un problema a medida que subimos de altura y es que se expanden demasiado rápido y no deja que se forme antes la estructura que sostiene el bizcocho. Por lo tanto, cuando vamos a quitarle el bizcocho que teníamos ahí tan levantadito, resulta que se nos baja y se nos hunde por el centro. Por lo tanto, el primero de los ajustes consistirá en bajar la cantidad de lebutante. Y os preguntaréis, ¿qué pintan las claras de huevo en este proceso? Por lo mismo, las claras batidas las utilizamos para darle esponjosidad al bizcocho y que nos quede alto y bonito. Si fuese necesario, reduciríamos la cantidad de claras que utilizamos, sobre todo cuando estamos en alturas a partir de 2.000 metros. Vamos ahora con el segundo grupo de ingredientes que debemos ajustar, los líquidos. Como a medida que subimos de altura los líquidos se evaporan antes, porque hierven a menor temperatura, corremos el riesgo de que nuestro bizcocho al final resulte seco. Por lo tanto, el segundo ajuste consistirá en aumentar la cantidad de líquido. El líquido adicional puede ser leche, nata, yogur, un huevo o una llama de huevo. Estos ingredientes ayudarán a que la estructura del bizcocho sea más sólida y que la textura final resulte suave y húmeda. Y ahora vamos con el tercer ingrediente a tener en cuenta, el azúcar. Hay bizcochos que llevan una gran cantidad de azúcar y esto causa problemas a medida que subimos de altura. Al evaporarse el líquido hace que este ingrediente quede demasiado concentrado en la masa y además de dejar un sabor excesivamente dulce, hará que se debilite la estructura del bizcocho y que se baje cuando lo quitemos del horno. Por lo tanto, ajustaremos la cantidad del azúcar. Vamos a ver gráficamente cómo debemos hacer estos ajustes. Partimos de las cantidades que nos marca la receta a nivel del mar. Todas las recetas de mi canal están hechas a este nivel, a nivel del mar. Entonces partimos de los ingredientes que tenemos. A continuación vamos a ir subiendo de altura. Comenzaremos haciéndolo a los 1000 metros de altura. A esta altura reduciremos un cuarto de cucharita cualquier leudante en polvo que utilicemos. Aumentaremos dos cucharadas de líquido por cada taza o por cada 250 mililitros y quitaremos también una cucharada de azúcar por cada taza o por cada 200 gramos que tengamos en la receta. Subimos a los 1500 metros y estos serían los ajustes. Reducimos media cucharadita del polvo de hornear. Aumentamos tres cucharadas de líquido por cada taza y disminuiremos también dos cucharadas de azúcar por cada 200 gramos de este ingrediente. Y subimos a los 2000 metros. Reducimos dos tercios de cucharadita de leudante en polvo. Aumentamos cuatro cucharadas de líquido por cada taza y quitaremos tres cucharadas de azúcar por cada taza o 200 gramos. Subimos a los 2500 metros y ajustamos de nuevo. Horneando a esta altura debemos reducir tres cuartos de cucharadita de leudante en polvo. Aumentaremos cinco cucharadas de líquido por cada 250 mililitros y quitaremos también unas cuatro cucharadas de azúcar. A partir de los 2500 metros reducimos tres cuartos de cucharadita del polvo de hornear. Añadimos unas seis cucharadas de líquido por cada 250 mililitros y quitamos unas cinco cucharadas de azúcar por cada taza o por cada 200 gramos. En alturas a partir de los 1500 metros nos servirá de ayuda a aumentar la temperatura, unos 25 o 50 grados Fahrenheit, que vienen siendo unos 5 o 10 grados centígrados. Y también bajaremos el tiempo de horneado, un 20%, lo que sería unos 5 minutos para un horneado de 40. De este modo evitaremos que el bizcocho se seque demasiado. Dejamos la repostería y ahora nos vamos a los platos cocinados, principalmente los que utilizamos agua. Como os decía al principio, a medida que subimos de altura el agua se evapora antes, porque disminuye la presión atmosférica. De este modo el agua pasa de hervir a 100 grados centígrados cuando estamos a nivel del mar a hervir a unos 90-95 grados cuando estamos a unos 2000 metros de altura. Este cambio implica que todo lo que cocinemos con agua o con caldos tardará más tiempo en llegar a su punto de cocción. Esto significa que cuando vayamos a preparar un arroz, una pasta o guisar una carne, necesitaremos darle un poco más de tiempo de cocción. El cálculo es de un 10% cada 400-500 metros. Lo cual significa que si estamos a 2000 metros y vamos a cocinar unas patatas o un arroz, que a nivel del mar necesitan unos 20 minutos, debemos aumentar un poco la cantidad de líquido y darle unos 8-10 minutos más de cocción. Lógicamente con la práctica sabremos en qué punto tenemos nuestro plato cocinado. Espero que estos consejos os ayuden a preparar unos platos más ricos y a hornear unos bizcochos altos y elegantes. Recordad que en mi canal tenéis la receta del bizcocho perfecto, que teniendo en cuenta los consejos de este vídeo, tiene que salir los perfecto con mayúsculas. Por último recordaos que en mi blog CocinaInVideo.com encontraréis todos los detalles que hemos comentado en este vídeo. Y hasta aquí nuestro vídeo de cómo hornear y cocinar en las alturas. Si os ha gustado os invito a compartirlo y dedito para arriba. Muchas gracias por tu apoyo y por compartir el vídeo. Y si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!